¡Uy, rico! Veo el ritmo de un cantar, no tiene comparación, porque la mujer se va a bailar, al rostro del corazón, es el ritmo de un cantar, es linda, es linda, es linda, es linda, es linda, aunque no se va a bailar, oye, te verás. Y toda la gente contenta con la mano arriba y dice, ve, ha, ve, ha, ve, ha. ¡Túmbale! ¡Uy, rico! Pero el ritmo de un cantar, no tiene comparación, porque la mujer se va a bailar, al rostro del corazón, es el ritmo de un cantar, es linda, 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 aunque no se va a bailar, oye, te verás. ¡Uy, rico! ¡Uy, rico! ¡Uy, rico! Y en esta noche quiero ver la mano arriba de la gente contenta, la mano arriba de todo el mundo y dice, ve, ha, ve, ha, ve, ha, ve. El vino de las portadas Es el final Amar Fonse Sueldo con papá El vino de las portadas Un día Más 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 Más